El respaldo a la estabilidad democrática e institucionalidad del país se expresó desde estados como Perú, que condenó los actos de violencia por los que atraviesa actualmente el Ecuador, indicando que vulneran los derechos fundamentales de los ecuatorianos y atentan contra la seguridad del Estado. El vecino país también expresó su respaldo al gobierno del presidente Daniel Novoa y se solidarizó con las víctimas de los acontecimientos violentos. Este país además declaró el estado de emergencia en su frontera norte, ante el temor de que la criminalidad llegue a Perú. El presidente del Consejo de Ministros expresó que reforzará la seguridad en la frontera con el envío de agentes policiales. Se ha dispuesto la movilización de un contingente de policías que ayuden a la policía que actualmente está apostada en nuestra frontera con Ecuador para que haga un control más intenso. El gobierno de Colombia también expresó su solidaridad con el Estado ecuatoriano. A través de la cuenta de X de la Cancillería manifestó que respalda la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho en Ecuador. De la misma manera extendió su solidaridad con los afectados y pidió que se restablezca el orden público en el país. Por su parte, Estados Unidos, a través del subsecretario de Asuntos Exteriores para el Hemisferio Norte, Brian Nichols, señaló que se encuentran extremadamente preocupados por la violencia y secuestros de este martes, indicando que están listos para asistir al gobierno ecuatoriano y estar en estrecho contacto con el presidente Novoa, a quien brindaron su apoyo. Brasil fue otro de los países en Sudamérica que se refirió a los violentos incidentes de este martes. El Ministerio de Relaciones Exteriores expresó que monitorea con preocupación las acciones violentas llevadas a cabo en varias ciudades del Ecuador por parte del crimen organizado. También este país brindó una línea de atención telefónica para los ciudadanos brasileños que se encuentran en el territorio ecuatoriano. A estos mensajes de apoyo se sumó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, que expresó su preocupación por la grave crisis de seguridad que está afectando al Ecuador y rechazó la violencia por parte de los grupos relacionados con el crimen organizado. Además, envió un mensaje de solidaridad y respaldo a las autoridades y al pueblo ecuatoriano, informó Edwin Benalcázar.